El proceso de urbanización continúa en el barrio Padre Mujica. Estamos ubicados en el sector Güemes, más precisamente sobre la calle Perete, donde se encuentran realizando una obra que tiene que ver con la cañería cloacal y pluvial. Vamos a hablar con los comerciantes del lugar para ver cómo afecta esto a su trabajo diario. No tenemos ya ninguna derogación de tierras como para poder hacer cosas. Todo lo que está al acecho, malas obras que tenemos encaminando en camino, es una cosa que a los vecinos le están entorpeciendo mucho estas obras. No sé si será para nosotros, por intermente, por la cantidad de obras que están haciendo, yo como ciudadano de la ciudad, los caños que están poniendo, veo que casi no es para nosotros este laburo que están haciendo. A criterio ellos están con una Catalina 1 y 2 que quieren hacer en esta zona de acá de Retiro, a mí no me cierra. Acá como comerciantes, te digo, ya tuvimos anteriormente una obra que hicieron, nos deshogaron una vereda más ancha, con un metro de cada lado de la calle, hicieron una nueva red de agua, estamos de acuerdo con esa red de agua, pero tenemos una red hermosa de agua. En aspecto a las ventas de comercio se me cayó muchísimo, muchísimo porque nos han encerrado ya hace más de 6 meses, y la obra va en camino muy lenta, muy, muy lenta, se están cayendo. La mayoría de acá de calle Perete no está más anexo a la obra, pero que la tienen que hacer, que la tienen que hacer. Pero no me cierra porque ya anteriormente hicieron un trabajo que no sé si sirvió para ellos, para nosotros no sirve, pero en lo que es comercio cayó, pero fácilmente entre un 60 y un 70% la venta cayó muchísimo. Todos los comercios están derogando, tienen que venir de la punta, ya que está todo cerrado con la mercadería. Ahora el carnicero tiene que traer todos los días lunes o martes, 10, 12, media red que tienen que acarrearla a 3, 4 cuadras, que antes la tenían la puerta del comercio. Y cierra mucho que no hay venta, no hay venta con lo que se está viviendo, con lo que es la economía del país. Mirá, la obra, como se llama, tenía que empezar en enero, y no empezó en enero, empezó recién en marzo. La verdad que con lo que nos encerraron, como se llama, parece que somos presos. No puede pasar, la gente, la obra, digamos, como comerciante, no se vende como vendíamos. ¿Por qué? Porque la gente no pasa. No puede pasar porque no hay avenida. Exactamente, no pasa. Por eso te digo, nos afectó mucho, porque rompen, cavan, ponen los caños, vuelven a sacar otra vez, y así están todo el día. Y no terminan. Y según dicen, como se llama, que es para 7 meses, pero empezaron en marzo, así que según dicen, que hasta abril del año que viene pueden terminar. Y sí, como se llama, me tengo que privar de muchas cosas, ¿entendés? Porque no hay que guardar para el alquiler, para comprar, ¿entendés? Para todo. Ahora esperemos y tenemos fe de que cuando ya termine todo esto, va a cambiar, porque va a quedar mejor.